Hola amigos, ¿qué tal? Un placer enorme de saludarlos a través del Mochilero 1413. Pues miren amigos y amigas, ¿qué tal? Pues mire, hoy me encuentro bendecido. En primer lugar, porque tenemos salud. En segundo lugar, tenemos la oportunidad de visitar lugares muy bonitos del occidente de Honduras. Pues hoy estamos en el municipio de la Unión Copán, un lugar próspero, ya que aquí verdaderamente es un sector de las minas a cielo abierto, que está a poca distancia de lo que es este sector de la Unión, donde verdaderamente se ha beneficiado mucho la comunidad a través de lo que es estas minas. Pero bueno, lo interesante es de que hoy estamos aquí en el occidente de Honduras. Pues mire, 0412 es el código de la Unión Copán. Pues como aquí pueden observar, se simboliza lo que es el nombre, mire, la Unión. Pues me imagino de que aquí toda la gente es unida, ¿verdad? Y por eso le pusieron la Unión. Bueno, más adelante vamos a tener la historia. Pues aquí estamos en este pequeño parquecito. Ya vemos que es la sede de la Policía Nacional. Allá vemos lo que es una cancha de fútbol. Aquí estamos en un pequeño parquecito. Miren, muy, pero muy bonito acá, verdaderamente, donde hoy nos hemos trasladado a este bello pintoresco municipio de la Unión Copán. Así que verdaderamente, síganos, que verdaderamente nosotros vamos a llevarle bonitas imágenes de este bello municipio. Apreciados suscriptores, un placer enorme, bendiciones a la distancia. Pues hoy me encuentro acá, mochileando, en lo que es la Unión Copán, que es un municipio del departamento de Copán, Honduras. Está ubicado en la parte sur del departamento, sobre la ribera izquierda del río Higuito. Sus límites son, al norte está con el municipio de Santa Rita y San Agustín. Al sur, al municipio de Lucerna, Ocotepeque y Corquín Copán. Al este, el municipio de Cucuyagua. Y al oeste, con el municipio de la Encarnación y Lucerna, Ocotepeque y Cabañas, Copán. Estos son los límites que tiene este bello municipio. Un paraje turístico, al cual le invitamos a usted que venga a conocer. Entre algunos datos, se cree que sus primeros pobladores vinieron de Censenti o Cotepeque para explotar las tierras agrícolas. En el Censo de Población de 1887, fue incluido en la lista de pueblos de Cucuyagua, a lo que se le otorgó la categoría de municipios en 1825. Con el acuerdo del gobernador político de Santa Rosa, emitida un 14 de noviembre de 1894, y tomó posesión del primer municipio un 14 de enero de 1895. La Unión Copán fue creado por acuerdo extendido un 14 de noviembre de 1894 por el gobierno político del departamento de Copán. Así que estamos recorriendo algunas calles de este pintoresco municipio. Pues acá podemos observar que nos hemos ubicado en el Parque Central. Pues mire qué bonito, está bien ornamentado. Sinceramente, pues hay que felicitar a los encargados, ¿verdad? Un bonito parque. Vemos la Iglesia Católica, que por cierto, en el mes de enero se celebran sus fiestas patronales. Ahí como es un 6 de enero, algo así, ¿verdad? Bueno, y la verdad es que hemos encontrado pueblos muy bonitos en el occidente de Honduras. Y cuando usted tenga la oportunidad, las facilidades, venga a conocer. Su gente es trabajadora, es servicial. Son pueblos muy bonitos, donde le dan una tónica al turista muy bien estructurado. Pues mire, aquí tiene tallas de la época maya, ya que ahí hay dos cabezas de guacamayas que fueron encontradas en un sitio de la Unión Copán ya hace muchos años. Y verdaderamente aquí se encuentran en este bonito parque de, como lo dije, la Unión Copán. Así queremos enviar saludos y bendiciones a todos nuestros amigos y amigas que siempre están en contacto a través de nuestros contenidos. Mil, pero mil gracias. Bueno, y la verdad es que Honduras es uno de los países que tiene bastante fauna, flora en muchos lugares y que para tener la oportunidad de conocer, pues se llevaría bastante tiempo porque es un país con bastante extensión. Pero hemos hecho unos breves recorridos a estos municipios cercanos. Mire, aquí está lo que es el Palacio Municipal. Ahí donde se encuentra el señor alcalde municipal. Es un edificio muy, muy bonito. Hemos tenido la oportunidad de estar adentro. Y como anteriormente lo manifesté, es uno de los lugares del occidente donde cuenta en la parte de arriba lo que es minas de oro y que han sido explotadas por concepciones mineras de otros países. Y claro, por supuesto que los impuestos vienen a generar lo que es una estructura en lo que es el municipio y también ayudar a las personas en el área de empleo. Es sobre todo bendecido este bello lugar de Honduras, la Unión Copán. Bueno, ahí estamos en un día súper, súper agradable. Una temperatura muy, muy bonita. No hace ni frío ni calor, ¿verdad? Y como estamos en las épocas de fin de año, pues el frío es, en ciertas ocasiones, es muy agradable. Acá andemos haciendo un breve recorrido por lo que es el parque, miren. Vemos bastantes árboles y eso produce sombra, miren. Ahí se encuentra el pequeño anfiteatro. Como decía antes, estos son los escenarios donde se presentan los eventos sociales, artísticos del pueblo, ¿verdad? Siempre en cada parque está lo que es el escenario. Allá se puede ver las dos cabezas de las guacamayas. Bueno, la verdad es que haciendo un breve recorrido por este bello municipio de la Unión Copán, este lugar pues está a poca distancia de lo que son las minas de oro, donde han sido explotadas a través de cielo abierto, pero también han beneficiado a muchas personas y al mismo municipio. Por eso es el municipio del occidente de Honduras que tiene mucha estructura muy bien organizada. Así que estamos acá en el mero parque central. Mire, la verdad es que podemos observar lo que es este lugar que está bien ornamentado con plantas y verdaderamente pues atrás ven ustedes lo que es la iglesia católica, que por cierto en el mes de enero, el 3 de enero ahí se celebra sus fiestas patronales. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a nuestro amigo allá en España, Edgardo Espino. ¿Qué tal amigo? A el doctor Enrique Villera Galdámez nuestro saludo muy especial. Al igual que también a nuestro hermano y amigo Manuel Corea Leiva a usted y a su familia. Primero Dios, muy pronto vamos a estar allá en su país. Queremos saludar también ahí a nuestro hermano Concepción Rodríguez allá en Estados Unidos. Y bueno, a tantas personas y suscriptores que nos ven frecuentemente a través de nuestros contenidos. Nuestro gran saludo muy, pero muy especial. Así que bendiciones desde la Unión Copán. Mire, así que estamos en este pintoresco lugar, pues ahí se encuentra lo que es la Iglesia Católica y verdaderamente pues está bien organizado. Así que gracias a ustedes por seguirnos en esta actividad muy bonita que nuestro objetivo es llevar parte de la cultura, turismo, tradiciones de nuestros pueblos.